Link, Link Larkin, tan cerca y todavía tan atractivo. Ya lo sé, todas esas chicas estaban sobre mí. No sé cómo Rod Hudson lo soporta. Discúlpame, amor, espero no haberte lastimado. Las puedo escuchar. Sí, sí, ¿estás piando? No las escucho. No se escucho nada. Las campanas laten con mi corazón. Y todo porque tocó. Me vio y se quedó mirando. Chocó. Mi corazón no estaba listo cuando pisó mi pobre pie un pequeño roce. Y mi vida está completa porque cuando me dio un corazón yo sentí romper mi alma en mil pedazos. Ya sé de qué se trata el amor. Un pequeño toque y perdí mi aliento. Las puedo escuchar. Suenan campanas. Las puedo escuchar. Pienso en mañana. Todos dicen que una chica como yo no puede amar. Pero río de llodos.